Respectivamente fuimos víctimas de un hurto esta mañana, en el transcurso de esta mañana. Y esta tarde quisimos vender la tela y nos encontramos con la sorpresa de que no estaba. Buscamos por todo el negocio y no encontramos. Entonces subimos a revisar el circuito cerrado y nos encontramos con la sorpresa de que se había hurtado. Fueron dos señoras en compañía de un señor. Las dos señoras entraron como clientes a maniobrar ahí con la tela para que la tercera persona viniera y llevara el rollo de tela. Es algo muy sorprendente por lo que la tela es pesada y no se puede sacar así de fácil. Y estas personas agarraron como si fuera cualquier bolsoncito y sacaron. ¿Cuánto más venó el perjuicio señora Ilse? El perjuicio sería un millón y poco más. A pesar de que parezca muy poco para la empresa, ya que es una empresa grande, el perjuicio es grande. Como sabemos, para los comerciantes, cualquier mercadería que se lleve es un perjuicio grande, ya sea pequeña, ya sea que cueste 10.000 guaraní igual. Y me gustaría que los demás comerciantes cuiden, atiendan, porque estas personas son profesionales que están recorriendo. Casa Medina ya hizo su denuncia en la comisaría de Itacurubí. Y si alguien logra reconocer a estas personas, favor comunicarse a la línea baja de la empresa o a la comisaría de Itacurubí.